La verdad no, no, no sé. Desde el inicio fue un movimiento de dolor. Adentro de la planta el dueño tenía gente armada con metralletas y pistolas y traían varillas. Por eso mandamos a la chingada a Fidel Velázquez en el Congreso del Trabajo. Primero luchamos contra la empresa, después luchamos contra las autoridades y después contra el sindicato. ¡Esos son los comordes, desgraciados, muertos, diables! Yo fui la primera comisionada que rompí la valla de granaderos. Fidel Velázquez